No parezca, es ella, es ella. Por favor, cuando acaben por ahí, se estiran un poquito el gelado, por favor. A ver un momentito los dos, por favor. Aquí, por favor, un momentito. ¡Venga, pues, silencio, por favor! Grabamos banda de música. ¡Venga, pues, silencio, por favor! Una más por aquí, por favor, mirad. ¡Venga, pues, silencio, por favor! ¡Vamos! 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 Vale, preparados, vamos a hacer un ensayo, ¿vale? Silencio, un poquito de silencio, por favor. Preparados. ¡Vamos! 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 ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¿Puedo preparar el vídeo si lo grabáis? ¿Cómo me gustaría ver lo que voy a leer? Para yo ver la letra que hemos puesto en el discurso. ¿Sabes que leo un pergaminio? ¿Sabes que leo un discurso? Sí, siento que mi casa lo leo. El personaje leo un discurso atraído. ¿Sabes que se me ha hecho unas grazas graduadas de la época? ¿Crees así? ¡Bienvenida! T Com работы PEDA Vuelva PEDA Gracias.